Informar el inicio de los trabajos de urbanización en lo que es el Barrio de la República, de los cuales ya el municipio a fines del año pasado ya había tomado intervención y ya habíamos comenzado con algunas tareas, más que nada en lo que era la planificación. Hoy en día ya lo estamos anunciando y a partir del día de mañana ya vamos a tener personal comenzando con las tareas, con las primeras tareas de la urbanización, que son 78 hectáreas, de las cuales justamente vamos a estar realizando todas las tareas de urbanización. Las dos primeras tareas y las fundamentales es la red de agua y la red de cloaca. Todas estas tareas son consecutivas para darle de manera segura la conexión eléctrica a cada lote, lo que es el alumbrado público, la conformación de las calles para una posterior ejecución de lo que es el cordón bonita y a posterior lo que es el pavimento. Son 78 hectáreas. Lo importante es comenzar con las tareas básicas, que fueron los primeros reclamos que tuvieron los vecinos, lo que es la distribución del agua, que es lo fundamental, y poder contar con una distribución eléctrica segura, porque hoy por hoy hay muchos casos que no condicen con la seguridad que deberíamos tener en ese aspecto. Esto fue un proyecto que mandó el Ejecutivo a fines del año pasado para la expropiación de las tierras, para dar solución a estos vecinos. Hoy también se está garantizando la posesión del terreno, que es algo importante, porque hoy también se estaría dando la garantía en ese caso. La urbanización de estas 78 hectáreas supera los 100 millones de pesos. Lo importante no es hablar de números, sino es llevar la solución a estos vecinos que tienen un alto grado de vulnerabilidad. Hoy por hoy son fondos municipales. Vamos a ver si también a través de algún financiamiento de Nación se puede llegar a conseguir algún fondo específico para lo que es urbanizaciones de este caso. No damos una solución habitacional. Nosotros a cada parcela le vamos a estar llegando con lo que es el agua, con lo que es el servicio de cloaca, con lo que es el servicio de la distribución eléctrica y el alumbrado público. Nosotros tenemos ya relevado lo que es el plano del Barrio República, donde podemos ver cómo está sectorizado por manzana y por loto. Sabemos que es una población que va modificándose. Esta información siempre se va a tener que ir actualizando. Por eso es importante realizar este relevamiento y que las tareas de urbanización, que son la parte, de alguna manera, entre comillas, fría de todo esto, apunta a mejorar la calidad de vida de las familias que viven ahí y por lo tanto son mejoramiento habitacional. Por más de que nosotros veamos el número de agua, el número de cloaca, el número de lote, cada uno de esos números es una familia que está viviendo, que ahora, gracias a esta inversión que va a hacer la municipalidad, va a poder acceder a luz, a agua, a cloaca, a un cordón puneta, a una mejor calidad de vida y eso es para nosotros la prioridad para este barrio en particular. Nosotros comenzamos con la obra de agua y cloaca, pero no modifica nada las estructuras de las viviendas existentes, las obras que acaba de describir el arquitecto. Estaba contemplada la posibilidad de trabajar con herramientas de autoconstrucción, es decir, brindando la capacitación en oficios a la gente de construcción o de poder saber manejar una bloquera, nosotros podemos hacer que la gente se vaya construyendo sus propios bloques y los vaya poniendo en sus casas y eso es lo que queremos hacer nosotros. Por eso hablaba del mecanismo de organización de la comunidad para poder dar una respuesta en conjunto con la municipalidad a esta demanda o a este déficit de infraestructura que tiene la vivienda. En función a esto y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad con la que se encuentra la gente, la primera medida que vamos a tomar va a ser abrir un comedor comunitario para todas aquellas personas, incluso la familia que así lo requiera, va a tener acceso a un plato de comida. Vamos a hacer justicia social, sobre todo en el sentido alimentario. También tener en cuenta la situación laboral, justamente a través de eso es como nosotros venimos desarrollando ya un programa de capacitación de oficios y es que los queremos llevar y trasladar también a lo que son el epicentro de donde nos vamos a mudar ahí en la entrada del barrio 9 de julio. Estas asistencias también las vamos a desarrollar en conjunto con lo que es atención primaria de la salud. Nosotros ya venimos trabajando desde hace ya varios años con este servicio a la comunidad y lo vamos a trasladar directamente a lo que es la entrada del barrio 9 de julio para justamente asistir a través de los promotores territoriales, en lo que es odontología, ginecología, médicos generalistas, todo lo que tenga que ver con atención primaria de la salud y también poder brindar acceso o talleres a través de capacitación en todo lo que es salud reproductiva y demás.